Música Yo no encuentro más consuelo en esta vida Porque todo se borró de nuestro amor Solo me queda lamento de querida Que no puede soportar mi corazón Yo quisiera que un día vuelva a verte No me nieguen tu sonrisa por favor Los sueños más hermosos que tenía En mi vida fue que mi único Música Por la noche de alegría y soñar Cuando estoy entre tu brazo muy bien No quisiera despertarme en el bosque Música A través de ti ya no hiciste para mí Música Ahora sé que es para siempre Navidad Música 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 Música